Estoy mirando la luna y me acuerdo de aquella noche que juntos caminábamos los dos hoy que tan solo me encuentro sin tus besos recordando esos momentos lloran mis ojos por ti en cada noche que pasa más te extraño en mi pecho va creciendo ese dolor por tu querer ya no puedo olvidarte vida mía tú eres sueño anhelado de mis pobres corazones tú eres en mi vivir mientras ya me ilumisó aquel beso que te di no puedo vivir sin ti de pena me muero yo sabiendo que tú no estás aquel beso que te di no puedo vivir sin ti estoy mirando la luna y me acuerdo de aquella noche que juntos caminábamos los dos hoy que tan solo me encuentro sin tus besos recordando esos momentos lloran mis ojos por ti en cada noche que pasa más te extraño en mi pecho va creciendo ese dolor por tu querer ya no puedo olvidarte vida mía tú eres sueño anhelado de mis pobres corazones tú eres en mi vivir mientras ya me ilumisó aquel beso que te di no puedo vivir sin ti de pena me muero yo sabiendo que tú no estás aquel beso que te di no puedo vivir sin ti de pena me muero yo sabiendo que tú no estás amistad 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 Gracias por ver el video